Este segmento es traído a ustedes por Primera Plana y Young Living Aceites Esenciales Tratando con una gota de aceite las emociones del alma Hola, ¿qué tal? Hoy es lunes, lunes de altitud y la sugerencia que te doy el día de hoy, deseo todo corazón que la mantengas el resto de la semana y si de pronto dices, híjole, se me olvidó, bueno, pues vuélvelo a retomar porque acuérdate que tú eres quien va a hacer que las cosas sucedan el día de hoy te quiero recomendar que a pesar de las cosas que vas a oír en la semana críticas, comentarios negativos, pesimistas, decidas que tus oídos no son basurero para recibir basura tienes que tomar esa decisión y esa decisión tiene que ser muy radical ¿por qué? porque la opinión de otros no determina quién eres la opinión de otros, sobre todo las críticas de los otros tienes que entender que la gente critica porque habla desde sus miedos sus limitaciones, su falta de conocimiento o aquí entre nos desde su ignorancia entonces una vez que tú comprendes esto, tú dices, sabes que yo no voy a decidir mi vida no va a regirse por las opiniones de otras personas esa es una de las decisiones más importantes que nosotros tenemos que tomar entre otras que también lo son porque muchas personas hacen su día, planean sus proyectos, hacen sus estrategias tienen grandes sueños y de pronto todo se cambia por la opinión sobre todo de esos seres queridos porque obviamente que la opinión de ellos para nosotros es muy importante yo lo sé, pero tú a pesar de eso, de tu papá, de tu mamá, de tu esposa, de tu esposo tú tienes que tener bien definido quién eres, hacia dónde te diriges y hacer un plan de trabajo para poder lograr cada una de tus metas cada uno de tus objetivos y cuando vas logrando esas metas seguramente vas a llegar a la meta más grande la realización de tus sueños pero jamás una persona puede cumplir un sueño si se está basando en la crítica y en la opinión de otros así que la sugerencia de este día de altitud es que te mantengas con esa decisión firme hoy y siempre que la opinión de los otros no determina tu futuro hasta la próxima este segmento es traído a ustedes gracias a Primera Plana y Young Living Aceites Terapéuticos